Alejandro Bernalé, diputado Bernalé. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo decir a los colegas que este proyecto... Tenemos que aprobarlo, porque no tenemos otra alternativa, otro proyecto, sino más bien buenas intenciones y palabras por parte del Ministerio, sino un proyecto en concreto del Ministerio de Energía que solucione la problemática que se puede producir de aquí a los primeros días de enero, que es el corte de los servicios básicos, porque el proyecto de ley de la prórroga de estos vence justamente a finales de este mes. El ministro no está en la sala, pero recordarle que aún estamos en pandemia, no ha terminado. Por lo tanto, el agua, la luz, son vitales en cada uno de los hogares de la y los vecinos de la región de los lagos y de todo el país. Por lo tanto, es un sinsentido tener que cortarles estos suministros tan importantes en estos momentos. En la Comisión de Economía se nos informó que solo el 10% de las personas ha hecho algún tipo de repactación, 10% de las personas que tienen y han ido acumulando una deuda. Por lo tanto, es importante tener que aprobar este proyecto hoy día. Ojalá podamos avanzar lo más rápido posible, porque estamos contra el reloj y no queremos después, en esta misma sala, estar llorando sobre la leche derramada con casos de vecinos y vecinas que les corten justamente la luz porque no pudieron pagar las deudas que tenían. Nosotros hicimos un proyecto de resolución pidiéndole que exista una condonación de esta deuda a los quintiles más bajos en el país. Eso lo pidimos y se aprobó acá. Se lo pedimos al Presidente de la República que pudiera condonar esa deuda para los sectores más vulnerables, pero lamentablemente tampoco tuvo cabida esa iniciativa. Por lo tanto, hoy es muy importante, porque he escuchado a algunos que van a rechazar este proyecto, que se apruebe. Son cientos de familias compuestas por niños, adultos mayores, que pueden estar en una situación realmente grave y triste si se les cortan estos suministros. Por lo tanto, Presidente, yo voy a aprobar este proyecto. Muchas gracias.